¿Cómo están? Yo soy Kipin ABC y bueno, el día de hoy les traigo el unboxing de este 4x4 de la marca Yejota. Es Shenzhou, base blanca. Y bueno, aquí podemos ver que en la caja que viene lo que nos acostumbra poner Yejota, que es como su estructura de cada cubo. Aquí podemos ver la foto. Denme lo que acostumbran mucho y lo que, bueno, yo me di cuenta en el Huanjin. Fue que cuando pedís un cubo blanco te daban una caja negra y cuando pedís un cubo base negra te daban una caja blanca. Entonces, bueno, vamos a proceder a abrirlo. Aquí podemos ver su instructivo. Digo, sé armar el 4x4 entre comillas. Digo, sé armar las aristas. Y apenas estaba poniendo a armar el último paso de las aristas y un poco de parida. Y bueno, todavía no me sé el Yao ni nada de eso. Aquí tenemos, ya no hay más en la caja. Estos colores fosforescentes que nos tiene acostumbrados Yejota. Ya lo botamos. Me quiero comprar también el Weizu y el Aosu. El Aosu, el mismo que es muy bueno. Aquí lo tenemos. Wow, se mueve bien. Es como parecido a un Shenzhou. Lo metemos acostumbrados a su movimiento. Y ya se mueve bien. Las capas linternas. Muy bien. Me había comparado con un 3x3. Podemos ver que es muy poquita la diferencia. Y sus colores son estos. Que son más típicos de Yejota. Fosforescentes. Un muy buen 4x4. Si quieren empezar con el Speed View. Dejen me chicar su corte de esquinas. El corte de esquina si lo tiene un poco reducido. Pero tal vez si llega a línea con línea. Y bueno. Eso sería todo por el unboxing del gente. Me despido de Shikipin. Con este unboxing del 4x4. Shenzhou. La marca Yejota. Nos vemos gente. Bye.